¿Chicharito Hernández a un paso de las chivas? Los rumores crecen en torno al máximo goleador en la historia de la selección mexicana, Javier Hernández, y un posible regreso al Guadalajara, equipo con el cual debutó profesionalmente hace 17 años. El número 14 del Galaxy se despidió mediante sus redes sociales de la afición de Los Ángeles, a quienes agradeció por estos cuatro años de relación. Si bien el Chicharito ha batallado con las lesiones en las últimas temporadas, a sus 35 años ya no cuenta con las opciones más atractivas deportivamente hablando, además de que se ha visto ligado a otras actividades como el streaming. Guadalajara necesita un atacante y el hijo pródigo que se marchó en 2010 podría ser la solución a sus problemas. Guadalajara